¡Suscríbete al canal! La sinfonía desde la comuna de Maipú, donde una mujer murió atropellada en el frontis del Boston College, ubicado en Avenida La Sinfonía de dicha comuna. La mujer falleció al instante luego de ser arrollada por una camioneta que se investigan las causas de la distracción del chofer de este vehículo que pasó por encima de ella y además pasó a llevar y atropelló a su hijo de 12 años, que afortunadamente salvó con vida. También una estudiante de 16 fue alcanzada por la camioneta que vemos en imágenes, esta camioneta negra marca Ford que pasó por encima de esta mujer que lamentablemente perdió la vida de manera inmediata. Obviamente se investigan las causas que provocó este accidente, hablan ahí los vecinos de algunos problemas con la señalética que estaba frente al colegio Boston College de la comuna de Maipú, pero en imágenes que más tarde serían publicadas se ve que aún está demarcado el paso de peatones como corresponde. Vamos a escuchar a continuación al hermano de la víctima que obviamente estaba muy conmocionado por lo que ocurrió en Maipú. Venir a dejar a su hijo al colegio y ser arrollada por este tipo y perder la vida, algo terrible para toda la familia, como de un momento a otro, según de otro se destruye una familia por gente responsable. Bueno, mi sobrino se encuentra hospitalizado ahora también con un diagnóstico reservado aún y la niña también, creo que también la niña tiene un diagnóstico reservado todavía. Nosotros por supuesto pedimos justicia porque este tipo creo que ya tiene antecedentes respecto a lo que es atropello de gente. Ahí estaban las declaraciones del hermano de la mujer que lamentablemente fue atropellada en la comuna de Maipú y señalaba de antecedentes que tenía el chofer de esta mujer. Este vehículo que ahora serán parte de la investigación que se inicie por el caso vivido ahí en el frontis del Boston College de la comuna ubicada en el sector poniente de la capital. Los dos menores se recuperan en el hospital del Carmen de Maipú. Hablamos del hijo de la mujer fallecida, un joven de un adolescente de 12 años y también una estudiante del mismo colegio de 16. El estado de salud como esperemos se recuperen lo antes posible obviamente va a estar detallado en nuestra plataforma informativa y nosotros los dejamos invitados a seguir revisando www.lahora.cl Música Música Música